y y a cantar un clásico pero que les guste es una canción con la que yo crecí me identifico con ella es del cantante amando manzanero que se titula contigo aprendí pero que les guste es un cantante pero no para contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones aprendí que la semana tiene más de siete días a ser mayores mis contadas alegrías y hacia el dichoso yo contigo lo aprendí contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme yo mañana de este mundo las cosas buenas las cosas buenas yo contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí el día de aquí el día de hoy